Y en más, las autoridades de protección civil están al pendiente de cualquier emergencia que se presente en estos días. Nos enlazamos con David Cruz, quien nos tiene detalles de un balance de urgencias atendidas a la fecha. Buenas tardes, David. Adelante. Gracias, Ingrid. Buenas tardes. Te saludo desde el Parque Centenario. Te cuento que me acompaña el director de protección civil, William Hernández, porque esta mañana se lanzó el plan de protección y seguridad para estas festividades navideñas y de cierre de año. Director, buenas tardes. Si nos comenta en qué consiste este plan y cuántos servidores públicos se van a desplegar. Muy buenas tardes. Como Sistema Nacional de Protección Civil, hemos destinado 49.304 elementos entre las 14 instituciones que comprende el Sistema Nacional de Protección Civil. En ello nos vamos a enfocar principalmente en carreteras principales que llevan a destinos turísticos, balnearios, playas. También vamos a estar enfocados en los lugares donde van a vender pólvora para atender todas las emergencias que puedan surgir en el transcurso de este plan. El plan inicia ahora el 24 de diciembre a las 8 de la mañana y finaliza el 2 de enero a las 18 horas. Como Dirección de Protección Civil vamos a estar atentos desde el Centro de Operaciones de Emergencia. 24 horas con el apoyo de todas las instituciones del sistema, atendiendo el llamado que requiera la población salvadoreña. Director, algo muy importante que ustedes le han dado mucho énfasis en el plan es en las medidas de prevención que deben tomar los salvadoreños para evitar niños quemados con pólvora. Sí, hay que recordar que una parte muy importante para el uso de la pólvora es la supervisión de los padres de familia. Ya hay prohibiciones para algún tipo de pólvora que no se puede utilizar. Estamos hablando de silbadores, buscaniguas, también pólvora mayor de calibre 5, pero esto también implica que los padres estén supervisando la compra y el uso que tengan los hijos cuando estén reventando pólvora. Gracias, director. Muy amable. Ayer escuchábamos, Ingrid, las declaraciones del director de Protección Civil. Por cierto, quiero contarte algunos datos relevantes. La comisionada Margarita Rivas, oficial de la División de Tránsito Terrestre de la Policía, explicó que en las últimas 24 horas previas al lanzamiento del plan, es decir, no es durante el plan, sino antes, en estas últimas 24 horas se reportan 9 personas fallecidas en accidentes viales, han registrado 83 accidentes los miembros de la Policía Nacional Civil. Es el reporte que tengo desde el Parque Centenario. Vuelvo contigo.